La radio de los éxitos El sí o el no Pongámonos serios vintage Imagina, no sobrevivimos En esa época No hubiéramos sobrevivido Nosotros estaríamos terribles y desaparecidos ¿O no? A mí nada más estaría con una foto mía en este nido En su pecho Caminando por la Alameda Y llorando ¡Que vuelva hombre a mis hijos! Oye, ¿no transfirieron la plata del motel ustedes? Yo fui el único que lo hice Yo le pregunté a Toti y dijo que tampoco ¿Tampoco qué? Que no había llegado nada de plata Yo transferí allí a Luis Lucas, me acaba de confirmar ¿En serio? Sí Ya, voy a transferir al tiro Cuádrate Y vos juegan tampoco Es que yo le tengo la plata a los caritos Pero la pasame ¿Por qué? Porque tenía que comprar droga por malo Me la tuve que gastar ¡Va a comprar droga! ¡Oye! Bueno, espero que nuestras amigas lesbianas de Temuco Nos vamos a comunicar con ellas en breve Puedan disfrutar de un gran motel Pero cuando se lo comenté a Martina Ya Le dije que ayer habíamos hecho un concurso Que llamado Pongámonos serios Subvenciona el motel Pongámonos hornis Pongámonos hornis Bueno, para la gente que no nos escuchó ayer Ayer subvencionamos el motel Ya De una pareja de lesbianas de Temuco Que querían sacar chispas a sus respectivos Scheringles Entonces Porque era el día del motel Claro Porque era el día del motel Entonces cada uno de nosotros se rajó con 10 lucas Y nosotros las invitamos Pero hay un problema ¿Cuál? Que Martina me lo dijo cuando se lo comenté en la tarde No todos los moteles aceptan homosexuales Pero ellas ya habían ido Sí Yo me fijé en eso y iba a preguntarlo Pero Y ayer las chiquillas contaron que ya Le preguntamos ¿Hace cuánto que no van a un motel? Y ellas respondieron Hace como 4 meses ¿Te acordáis? Ah, pero que cerrados los empresarios moteleros Pero que quizá una fue disfrazada de varón Claro Se dejó bigote Esa es la hipocresía más hipócrita Camisa leñadora Un hacha Y se dejó el bigote huaso O El Hitler Aunque en todo caso Si yo veo entrar una mujer Y su acompañante Es un ¿Una mujer? Un hombre Camisa leñadora Y un hacha Probablemente no los deje entrar a mi motel Algo raro va a pasar ahí Bueno, pero más allá De que si ellas De si ellas Pudieron ir o no El tema es que Qué curioso Que no acepten homosexuales En algunos moteles Más encima es ridículo Porque es como el pollo en la cara No acepto homosexuales en los moteles Por un motivo homofóbico Y ahí tiene que ver con un tema De valores Pero sí A cualquier pareja Y si esa pareja Va con la secretaria Y le está poniendo el gorro A la secretaria Claro, claro No hay mucho argumento Vario Exacto En aquello Y aparte que Los moteles No siempre son Para fornicar A veces son para pasar la noche Reuniones Claro O solamente Reuniones de negocios Los locos del papel La colusión del papel Se podría haber juntado en moteles Claro Un focus group Exacto Claro Entonces ¿Cómo le va a decir No, ustedes no pueden entrar aquí? ¿Pero por qué? No, porque no aceptamos homosexuales ¿Pero por qué no aceptamos homosexuales? No, porque ¿Por qué no? No, venimos a conversar No entiendo ¿Y si viene una persona Con su secretaria Que la está chantajeando Y Y la trae esforzada? ¿Ahí sí? Sí Claro, ahí sí Claro A ver, usted Usted viene con ¿Quién es ella? Una amiga ¿Una amiga? Sí ¿Pero a qué viene? A conversar ¿A conversar usted cree que yo? Ah, pero hacia ayer Pero usted tiene un anillo ¿Cómo se le ocurre? Usted tiene un anillo Y la señorita no, pues Es que yo soy casado Pero no con ella ¿Pero se da cuenta Que es un inmoral? Sí Cochino Pase nomás Pero deje la lucita acá Pague por adelantado ¿Viste? Eso es Ese mismo ejercicio Es que muy, muy bien Pero si fuera homosexual Homosexual, no Bueno, yo tengo una Bueno, esperemos que nuestras amigas Lo pasen bien Muchachos, yo tengo una consulta A ver Ayer fue el día del motel Y nosotros subvencionamos Una salida romántica Invitamos a una más bonitura Ya, invitamos Y hoy es el día del discapacitado Vamos a comprar un discapacitado Y lo vamos a regalar Mira, con uno tenemos ¿Sabes qué? Yo estoy chato Basta discapacitado Basta y sobra Estuvimos toda una semana Hablando de la teletón Estuvimos toda una semana Hablando de ti De tu logro De tu minuto de fama De tu ninguneo Ya Y para de mencionarme En tu entrevista Parásito Para Para de decir Si me preguntan por ti Parásito Dile que no me conoces Que no me conoces Pero tú dices ahí Me acompaña Nedo Cargoa Al festival Eres una verdadera teña Sal de mi cuerpo No, pero si me preguntan ¿Qué voy a hacer? ¿La del mimo? No, pues Tengo que hablar Si no lo conozco Estamos distanciados Este es el único ¿Para qué? Para darle comida A esos programas De mierda De mierda Que hablan pura estupideza Y que dan vuelta Lo que uno dice Para eso Este es el único programa Que hoy no va a hablar De los discapacitados Porque estamos todo el año Hablando de los discapacitados No, y tenemos que soportar A uno acá Porque ustedes Ustedes son Son de los discapacitados De darle caridad Una vez al año Así se las arreglan Pero nosotros no Nosotros tenemos que aguantar a uno Claro Todos los días De lunes a viernes Incluidos ese fin de semana Entonces Bueno, habla por ti Fede, a ver Que me pican los testículos Ayúdame Ya, tengo que ir yo Tengo que ir a rascárselo Y las uñas se gastan Porque son testículos duros ¿Y qué va a pasar todavía? No, pero es que Como gravilla No, es que a mí me gusta Me gusta que me rasque con la pera Ya, pero ya Pero ya Oscar ¿Qué tenemos que caer en eso? Porque tienes la Amigo, hay gente profesional Que no escucha Que no tiene por qué La barba de tres días Pero es que la barba de tres días Es la que me No, así no se puede Idiotas Pero amigo, ¿qué onda? ¿Te dije que no le contara a nadie? No Estamos intentando hacer humor Con respeto, con decoro Ah, mira quién dijo Humor del primer mundo Humor cool, weón Inteligente Un humor que te hace pensar Viste ahí, ahí en el jefe Vamos y volvemos Estamos de vuelta en Pongámonos Serios por 40 principales en la radio de los éxitos Así es Amigo, hoy fui de... De Marambias No, amigo Fui a trotar, fui a hacer una vida, digamos, una vida al aire libre Ya Por mi cuadra solamente Me gusta mi cuadra ¿Por tu zona? Por mi zona ¿Su cuadra tiene más casas cerca o...? Me gusta el aire libre pero no soy explorador No, no, me voy más allá ¿No hace trekking? No No, porque la otra vez que... La verdad fui a comprar Fui a comprar una bebida Sí, porque la otra vez cuando exploraste Te salió hasta un chivo De verdad, la otra vez fui a explorar el sitio Oriazo cuando tuvimos que rescatar al gato Y... Había hasta un chivo, po' Bueno Un chivo espiatorio Bueno, imagínate en África Hoy día escuché un joven A la juventud de este país Iba caminando el tipo, conversando con otro Y le decía... Y ayer salí a trotar Salí a... Y estaba terrible volado Y terrible trampeado Trampeado Y me sentí como un viejoco ¿Un viejoco? Me sentí como un viejoco Y... ¿Qué carajo es trampeado, güey? Entonces estoy en esa etapa donde... Odio la juventud Malditos jóvenes La enfermedad de la juventud La enfermedad de la juventud Que Enrique Laforcada en su momento dijo Es una enfermedad que va pasando con el tiempo Sí Y ojalá... Y qué bueno que se pase Porque los detesto Los aborrezco Me aborrezco a los jóvenes ¿Por qué salen con palabras cool, güey? Entre comillas Que no entendemos, güey No entiendo su... Es que ya no son palabras Son palabrotas Ya no... Son conceptos No, ni conceptos Porque estoy, por ejemplo... Un grupo pequeño Es el que lo entiende Pero es que en el contexto Que lo escuchó el Edo Tenía que ver con que el loco Iba volado Iba corriendo Iba trampeado, hermano Iba trampeado Algo le pasó Yo sé, el atrapado ¿Te das cuenta que somos una radio semi-juvenil? Porque ahora, afortunadamente, nos escucha mucho más gente adulta, profesional Gente de bien No ese joven revolucionario desordenado Gente linda Indecente Gente linda El hueón indecente que nos escucha Gente linda Gente que estudió Gente que se preparó Y que ahora es de la... Está sonando tierra, ¿eh? Sonata ¿Sí? Feña, sí Es la rotación de la tierra ¿Ah? Sí Es la rotación de la tierra Que son así Pero mire que potente los audífonos que escuchamos hasta la rotación de la tierra Pero si es que quieres que frenemos la rotación de la tierra Son a 1600 kilómetros por hora Yo quiero revertirla Quiero hacerlo de Superman Quiero hacerlo que hizo Superman para rescatar a Luis Alain Fue muy lindo de su parte ¡Luis Le! Ajá A la Luis Le A la Luis Le A la Luis Le Oye, yo sabés que... Bueno, pero escuché a un joven Ya Y llegó y dijo que estaba insimilicopetrado Insimilicopetrado, sí Viste, estos jóvenes, güey, están... Ya nosotros... Tengo 29 años Y realmente me siento desplazado por la sociedad juvenil Y yo estaba comprando una bebida Entonces el tipo se tocó en la bolsa y dijo Insimilicopetrado Estoy insimilicopetrado Oye, mi sobrino el otro día se levantó y dijo ¿Sabés que tengo un despeinadero? ¿Un despeinadero? Va a decir que está chascón el güey ¿Pero por qué? ¿Pero quién habla así? ¿Dora la exploradora? Los jóvenes parece que... No, los jóvenes están... Están desviados ¿Pero cómo lo vamos a entender? ¿Cómo vamos a comprender qué significa? Preguntando como los viejos Ah, excelente punto Yo creo que eso es tratar de apartarse lo más que se pueda del vejete Claro Sí, güey Es que el problema es que me hacen sentir viejo Yo creo que la juventud en realidad es una juventud idiota La juventud es idiota Porque cuando tú creces, cuando tú eres un adulto Te das cuenta que todo lo que sabes O sea, que cómo te comportas Debería haber sido así cuando eras joven Lo que pasa es que los jóvenes abren un abismo Cuando empiezan a inventar este tipo de palabras Y el papá claramente no lo va a comprender Y menos la sociedad Entonces, ¿qué pasa? Que él se aísla con su propia... ¡Maldito joven! Hablan mal Filete, güey ¿Qué has logrado, joven? Revolucionario, ¿qué has logrado? Y eso que no lo dicen en un contexto, en una carnicería Filete, güey No, lo dicen afuera En un mall, en otro lado Yo mira, yo deberían hacerlo ahí Yo a veces intento adoptar palabras que usan los jóvenes Incluso he pecado de usarlas en la radio Pero mi tono de voz ya es de anciano Por lo tanto, la palabra juvenil Mezclada con el tono de anciano ¿Juvenil? Mezclada con el tono de anciano ¿Ya? Provoca, te generan algo patético La zorra, güey Y suena feo Filete, lo que dijo ¿Viste como que ella hace una menca entre el pollo fuentes? Exacto, eso mismo te iba a decir Y Dani Trejo Exacto Vámonos, ponceos, locos Toti, Dani Trejo Dani Trejo, po hueón, el gran actor ¿Te imaginas una fusión entre Dani Trejo y Carlos Larraín? Con esa cara craquelada Por el paso del tiempo Sería un Larry Trejo Un Larry Trejo ¿Cómo era la palabra? Empastrado Entrampado Entrampado ¿Qué significa Marti? Entrampado Marti, tú eres joven y juvenil Tú eres juvenil Marti es joven La puta ama de las doce del día Oye, qué más sospeco Yo dije, ahora sí que nos echan Oscar Te juro que fue una palabra eterna para mí Dije, ¿para dónde vas? La fama ya lo tiene convertido ¿Un regalo? Para ti Entrampado Entrampado, de trampa ¿Qué pasó, amigo? Estar entrampado Estar en un problema El que no puede salir Pensé que se iba a caer Ah, perfecto ¿Alguien te dijo la Marti lo mismo? Marti, un problema Estar aproblemado Estar agobiado Pero porque el joven El maldito joven Nosotros estamos a los jóvenes Sí Sé que somos jefas Sé que somos una radio juvenil Y estamos hablando de la juventud Pero los odiamos con toda nuestra alma ¿Por qué el tipo no dice Estoy agobiado? Oye, ¿qué acabas de hablar? ¿Por qué tiene que inventar? No, pero ellos lo hacen Para hacernos sentir viejos Exacto Para excluirnos Oye, estoy un poco exhausto De correr Con nuestra médula espinal Lo odiamos Estoy bastante exhausto Estoy tan agobiado, amigo ¿Por qué no? ¿Por qué no mejorar? ¿Por qué no enriquecer? Ya con palabras Mira, por ejemplo Que están en la Real Academia Yo creo que todas las cosas Que hice cuando era joven Fueron idiotas Ya Fueron muy idiotas Y eso te lo provoca la juventud Porque ahora que soy Yo actúo de otra manera Ahora que Y ahora que actúo como hombre Me habría gustado actuar como hombre A los dieciocho años Diecinueve años O sea, no eras hombre Cuando... Por ejemplo, cuando En la universidad Me gustaba una... Una niña Una niña Ya Y como yo era joven Me daba como vergüenza hablarle Tenía como varios reparos Que tenían que ver con la inseguridad Típica de un joven De un maldito joven La inseguridad del joven Que no sabe si va a ser aceptado o no Y ella también Me miraba... Había algo ahí Había algo... Pero... Había una química Claro, pero... Pero yo no podía acceder Porque habían ciertos... Ciertos tapujos Ciertas cosas que uno no hace ¿Por qué? Porque no piensa como hombre Porque piensa como joven Y ocurrió que después Yo... Bueno, yo me casé Por supuesto Con otra niña Bueno, después yo tuve un año separado Ya Y yo me encontré En una fiesta con esta niña Ya adulto Ya maduro Y... De nuevo era un joven Era un hombre Era un hombre Y vi a esta niña Como estaba separado Fui... Me acerqué a ella La enfrentaste Me acerqué Me acerqué libremente Me invité un copete Vamos a cuñar Vamos a cuñar Y eso hicimos Y... La seguridad que te da Y... Y fueron Y fuimos ¿Y que eran entrampados? Claro No digas ese término O inseminicopetrado Me refiero a que Pensé como hombre Ah... No como joven Excelente Porque si hubiese sido joven Pensaba como hombre Lo que pasa es que ahora Tú tienes decisión Antes no la tenías Eso es lo que sucedió Mira Y decidiste A por ella Como dicen los españoles Y le dijiste Mirándola a los ojos Tiernamente Vamos, culián Ya, pero lo diga Pongámonos serios Estamos de vuelta Pongámonos serios Este día jueves ¿Por qué no se puede madurar Sin pasar por la juventud? Qué maldita etapa Hay que saltarse la juventud Y ser Lolo joven Lo leen Como Lolo Palanca ¿Lolo Peña? El Lolo Peña es un win Oye muchachos Les tengo un notición ¿Qué pasa? Redoble de tambores Listo, listo, listo Esta Navidad El regalo perfecto Solo uno Una gift card de Senkosud Sí Porque al regalar gift card Estás regalando miles de opciones Para usar en Jumbo París Easy Santisabeli Johnson's gift card Senkosud Es regalar Es elegir Es Navidad Y en los carretes Sacan la cuenta Juntas la plata Y haces que tres lucas Alcancen para todo Sí Bueno, entonces El destino te está diciendo Que estudies en la Escuela de Comercio De la Cámara de Comercio de Santiago Conviértete en un experto En negocios y finanzas Con tres clases Tres veces por semana Infórmate en Escueladecomercio.cl Y quieres que tu perro Se siente el mejor cuidado Del barrio y de la ciudad Bueno, entonces Pasealo por lo menos Una vez al día Siempre con correa Y aprovecha la campaña Cuidado con el perro Que está esterilizando Gratis a tu mascota Y más encima Le pone un microchip Para identificarlo Es rápido, fácil Y gratis Infórmate en Cuidadoconelperro.cl Gobierno Regional Metropolitano de Santiago Y Consejo Regional Metropolitano de Santiago Cuando vuelva a internet Podemos leer su tweet Acá a mí me llegó Arroba Papu Gutiérrez Dice Trampeado Significa Aproblemado Angustiado Muy bien, Pase Maldito joven Arroba David Dice que trampeado Es cuando Tonto Trampas Con otras personas O sea, estás En disputa Con otras personas Pero mira Más encima Ni siquiera se ponen de acuerdo Pónganse de acuerdo Hacemos una pausa Los vemos con más Pongámonos serios A la cuarenta Pongámonos serios Estamos de vuelta En el Pongámonos serios De cuarenta principales En este día jueves Cambié de opinión Jueves seis Creo que la juventud Es un gran momento Una gran etapa Divino tesoro Es que a veces me enojo conmigo Porque me siento viejo Circo virúmbico Es lo peor ¿Cuántos años tenés tú exactamente? Treinta y siete ¿Y no te da vergüenza? ¿Y te sientes un estorbo a veces Para la sociedad? Aún no Pero hay viejos Pero hay viejos que solo me estorbo Pero acuérdate que tú me contaste Que cuando iba afuera de una De la Fundación La Rosa Te tiraban el show ¿Las viejitas? Sí Porque ya te veían como un par No, ya tengo variedad de arrugas A mí me da muy bien Por ejemplo, tú tení la cara Con muy pocas arrugas Pero muy pocas arrugas Y eso que Bueno, el seño Porque yo Pero nada La vida me ha tratado bastante mal Excepto los últimos cinco años Por eso El nudo ahí Tengo este seño infuncido Digamos Porque fue Pero mira yo Para desafiar a la vida Mira yo No, weón Tú tienes la cara craquelada Claro Es como arrugas heavy Y a eso Las patas de gallo Ya no sé Le sobran dedo ¿Y usted tiene No, mire ¿Arrugas? Para nada No, igual Porque yo le saco las cremas A mi mamá Ah, sí, la frente La frente tiene su arrugas Le saco las cremas a tu mamá Sí, ocupo las cremas de mi madre Y los dos andamos muy lolos Por la vida Por lo general la gente no quiere envejecer, ¿eh? Es que ¿sabes lo que pasa? Es uno de los peores países para envejecer Bueno, de hecho Países de la OCDE Y más encima es uno de los países que más viejos va a tener de aquí a... ¿Para qué crees que estamos en la OCDE? De años Siempre estamos bajo la norma de la OCDE Siempre estamos pasando vergüenza en esa hueá Va, salgamos de la OCDE No, y aparte estamos orgullosos de estar ahí Pero no hacemos nada de lo que ellos piden Entramos a la OCDE Solo va a tener un punto de comparación Y decir, oh, realmente sí, estamos cagados Sí Estamos muy abajo Sí Pero eso es lo... Somos penca Metámonos a la OCDE Veamos qué tan penca somos Metámonos a la OCDE A la Unión Europea A ver cuánto nos falta Sí, que te ríes Eso es como que te refriguen la cara a lo inoperante que eres Bueno, ya, pero estamos hablando de la juventud ¿Tú disfrutaste tu juventud, Oscar? Sí, pero se me pasó volando Porque como yo tenía entre... ¿Ah? Como la del feña Mira, fíjate que yo empecé a consumir después de mi juventud Ya en mi adultez ¿En serio? Sí ¿A qué edad, más o menos? Hace unos 10 años 10 años 27 años A los 27, a los 25 Pero 27 igual, realmente joven Probablemente ya... ¿Sabes qué no me molesta la juventud? Me molesta la adolescencia Eso me molesta Ah, la adolescencia Es que la palabra lo dice Adolecer de... Es que duele todo Adolece de todo Sí Adolece... Claro, desentido absolutamente de la vida De decoro Por ejemplo, te patea tu bolola y cuando eres adolescente te duele Sí Oh, que te duele Porque adoleces de inteligencia Adoleces de inteligencia emocional Adoleces de todo Adoleces de experiencia Pero ojo, pero en una... ¡Malditos adolescentes! Ustedes son el cáncer de este país Hay adolescentes que cuando terminan, al otro día ya están iniciando aventuras nuevas Entonces no todos están cortados con la misma tijera No, pero en su mayoría, amigo... Yo tengo sobrinos, amigos que tienen hija, hijos y... Y la adolescencia es terrible, es lo peor No, pero cuando llegas a la edad del pavo No, eso sí que es... Cuando uno es adolescente, más encima como que soñáis con amores Por ejemplo, despertáis enamorado de actrices Mi madre estuvo a la edad del pavo hasta como los... No, pobre Hasta los 38 Yo escuchaba siempre la... ¡Ya! ¡No! ¿Hasta cuándo? ¿Ustedes no les pasó que amanecieron cuando eran adolescentes enamorados de una persona completamente idílica? Por un sueño Sí, por un sueño Bueno, yo soñaba con María Joaquina y despertaba pero completamente enamorado ¿María Joaquina? María Joaquina de Carrusel Porque adolecía de realidad, amigo Sí, po Exactamente, ¿viste? Mira la verdad Yo, por ejemplo, un día amanecí enamorado de la Sandra Bullock Cuando la vi en la película esa... Speed Y yo decía, oh, qué mujer más Yo una vez tuve... Riga Mi primera polución nocturna fue con Coca Guasini Con la Coca Guasini Oscarito con Vivicoys Porque en ese tiempo estaba... No, fue antes para eso No sé por qué me gustaba Coca Guasini Salma Hayat Yo siempre la... Salma Hayat Hayat Ella fundó el hotel por mí Por si no sabe La gran actriz Pásenos al dato Del dato Además, algo que me enoja mucho Es que tú ya no sabes en la calle qué edad tienen las mujeres Es que ese es lo... Porque uno tiene que estar con... Ahí, Feña, yo te invito a que hagas una aplicación en tu teléfono Para que hagas un escáner y así puedas saber la edad de una mujer Porque ahora el pollo está haciendo estragos No, yo... Cuando las mujeres comen tanto pollo, hace estragos Y uno ve... Estragos en la sociedad Y ve aquella silueta y te dicen... No, tengo 15 Tú miras un cuerpo en la calle, cual depravado lo deseas Después miras la cara y te das cuenta que no, son 13, 14 años, güey, 15 años Y te sientes como un pedófilo Yo sé cómo... Te sientes mal ¿Por qué? Sí, es verdad Y como... No, güey, no Hay que fijarse en las rodillas ¿Ah? Hay que fijarse en las rodillas ¿Por qué en las rodillas? Porque las rodillas... Cuando uno es cabrón chico, las rodillas como que están para adentro ¿Cachai? Como que el hueso es más para... Yo no me pude fijar porque esta niña estaba de rodillas Ya estaba de rodillas ¡Ya! Pero, amigo, ¿hasta cuándo? Es un chiquito, amigo Ya, entonces... A mí me preocupa mucho de eso De hecho, yo cuando voy con... De la mano, con mi mujer Yo le digo... Amor, mira Mira a esa niña ¿Cuántos años tiene? Ni ella es capaz de decirme cuántos años tiene Yo sé que tiene la misma edad A mí no me tocó ese cuento No me tocó ¿Cuál? ¿La que va con taco aguja y caminando con la esquina? La que va con zapatos No, güey, la otra vez fui a la casa de un amigo Y la hija no llevó jugo No La hija... Saca a tu hija de acá ¡Sácala! ¡Por favor! Me decimos... Los cabros se están competiendo más temprano En la edad Sí, pues, güey Oye, sí Me indigné No, pero... A mí me moló... ¡Sal de aquí! Yo le tuve que decir a la hija al final ¡Suéltame, amigo! ¡Sal de aquí, mierda! ¡Suéltame! ¡Ramera! La escupí No, pero ¿por qué la escupí? Después... María Magdalena ¡Vuelve, te va a Babilonia! Después me di cuenta que lo que estaba haciendo era muy misógino Y conversé con ella Le dije Mijito, usted no se puede vestir así Usted tiene siete años Y te dijo Y eso es con la ley No, pero... ¡Vámonos serios, Dios! Eso no fue a las manos en bloque anterior Definitivamente no queríamos decir tanta tontería Yo, de hecho, estoy tomando agua para poder pasar este trago amargo Yo estoy relajado ya Lamento haber dicho todo lo que dije en bloque anterior Pero es una verdad No, pero es una realidad así Sí, pues Como la enfermedad de la juventud Es una enfermedad terrible Es una enfermedad que ojalá pasen luego No piden permiso los cabros cuando caminan No piden, por favor No, paña ahí No hay por favor No hay gracias No hay... No... El manual de Carreño No lo conocen prácticamente No saben de educación Se esconden Se cortan las cejas Mira qué ridículo Yo cuando... Como ando de cascarrabia Porque ya tengo 37 Yo, por ejemplo, en el edificio donde yo vivo Está prohibido que los cabros jueguen a la pelota en el pasto Con pelota de cuero Solo con pelotitas de plástico Que yo sé que es terrible Fome Y me pongo en el lugar de ella Y es una mierda Pero el que lo fiscaliza soy yo Entonces... Mira, está prendiendo Me caen mal los guanos Entonces cuando voy Cuando voy bajando Yo sé que me la hacen Esconden la pelota de cuero Y sacan una pelota de plástico Me te hacen estúpido Y me hacen guiando Y creen que me hacen... Sí O sea, ellos creen Pero tú te... Me decimas gallinas Pero tú te convences que eres... Que te hacen de guiando Sí O sea, tratan Ellos creen que lo hacen Pero tú ya estás al nivel de comportarte como hueón En tu vida diaria O lo haces... No, no tanto Es un ciclo Esa etapa como que vuelve Es un hobby ¿Es un hobby? Estoy haciendo un... Soy beta tester De hueones Hay días que sí Actúas de hueón todo el día Sí O en la semana completa Y solo descansas los domingos Si no... Como que generalmente lo hago Soy como tester Es que chau la gente Que le pasa los teléfonos nuevos Para que los prueben Claro Ahí estoy probando yo La hueones de En un futuro ¿Qué? ¿Tú has tenido mala... Es que se... Esa es una palabra joven Esa es una palabra joven Esa es precedencia Es una palabra joven Sí Estoy... Estoy... Aquí está... 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 Blanco Está muy... Blánguida Y no está la... Estoy cansado Porque estoy viejo Por eso Por eso estoy enojado De tus Porque se me va la vida Trapé Tú has tenido experiencias Terribles Malas Oye amigo ¿Qué le pasa? Un traductor por favor De lengua Ya pero termina las... Ahora es cuando los jóvenes Empiezan a tuquear Viejo gagá Claro Escucha el ansiado De viejos En la cuarenta Viejo de mierda Vente se hueli No sabe ni hablar Tatita vaya a acostarse Ponga el chal Tata Oh A mí un hueón me dice Eso cuando sea viejo Lo voy a... A mí el dentro se hueli Yo lo llevo a escuchar Y yo me vuelvo loco De verdad Yo golpeo ese joven Oye No importa Nada lo mismo A mí una vez Yo me saco la placa Y se la entierra en el ojo Oye hace como dos años atrás Me di cuenta Que ya no tengo La cara juvenil Que tenía Porque me dijeron Caballero ¿Me puede dar Un ni... Una muchacha? Caballero Caballero A mí cuando me dijeron Usted Yo le digo al tiro ¿Cómo que usted? Tú eres como un señor Sí pero yo quería Extender aquello Pero de ser juvenil De estar más cerca De la juventud Pero esta mina me cagó la vida Cuando me dijo Caballero Oye cuando digan tío Oh tío Claro Tío Un autógrafo Tío No Qué feo No yo lo escupo Ahí sí ¿Qué podría ser tu padrastro? Le echo el auto Trae a tu madre Pero ¿Cachaste la de general Que te pegaste? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué hijo? ¿Qué dije? Soy tu padrastro Podría ser tu padrastro Pero igual Podría Soy tu padrastro No Podría ser tu padrastro Y después dije Trae a tu madre Claro Para que venga con ella Y así hacen un trío Una vez una vecina Una vecina pequeña Me ofertó el respeto ¿Qué te dijo? Le dije Podría ser tu padre No de verdad Podría ser tu padre Tu mamá Está muy rica Azúcar ¿Cuál era la pregunta al final? ¿Qué pregunta? De los jóvenes Ah, la pregunta juvenil Ah, si has tenido Un perro de dentro Has tenido malas experiencias Con jóvenes Ah, la que conté recién Eso es una anécdota menor Sí, pero Pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué querés? Que me escupan Bien Cambiamos Ya cambiamos el tema Yo pensé que este tema Me iba a aprender Como los otros Pero Pero en el camino Me di cuenta que no Estamos cayendo En un agujero Sin film Sí, porque está Ayer Repetimos ¿Cómo se llama? El tema ¿Ah? ¿Ayer qué? Porque estamos mal hoy día ¿Qué onda? ¿Qué nos pasa? El día Debe ser el día Debe ser el día ¿Qué tiene que ver el día? Es que el día igual No estoy hablando bien No tenemos un tema interesante No estamos siendo chistosos Además que el día ha estado extraño Como que sale el sol Y se va el sol Cállate, fome Ya Pero Es que Lo que yo quería decir Cállate Era que No estamos dando No está dando resultado esto Pero alguien tiene que hablar El programa está malo Bueno Estamos fomes Déjame decir Estamos en silencio Bueno, pero eso tiene que ser por algo Ya Tratemos de que por favor No hayan por lo menos No hayan silencio Incómodo Ok Oye Arroba María José Dice Cállate viejo Y está tu nombre atrás Mira Nuevamente Viste Viste ¿Te das cuenta? No se me ocurrió nada Mi mente no está funcionando Como siempre No ¿Qué está pasando? No se me ocurrió nada Para responderle a esa adolescente Claro que adolescente ¿Cómo se llama? María José Sí Arroba María José Arroba María José Por lo menos yo me puedo depilar Que no lo hago por su propósito No tiene creatividad para hacer un Twitter Claro Mira, encontré por ejemplo Lenguaje Lenguaje de hoy Ya, ¿eh? Pajero ¿Qué significa pajero? Pajero Pajero es De paja De paja No, pero ¿qué es paja? La paja es el pasto seco Exacto No, pues Viste que son viejos el par de Pajero es cansado Y otro significado es que se masturba frecuentemente Claro Se toca ¿Qué tiene que ver cansado con las pajas del... Porque si tú te masturbas frecuentemente Tu organismo A eso, de a dos Claro ¿Qué? Mira, más encima ahora No estamos respetando los tiempos de locución Ah Yo creo que hoy Animales de rabia ¿Sabés lo que pasa? Hoy es un día necesario para poner una locución Que no nos estamos respetando ¡Cállate! ¿Por qué no? Pero es que ¿sabés lo que pasa? Que no es posible Que no estemos Me toca hablar a mí Bueno, me iba a decir algo chistoso ¿Qué? ¿Cómo te abrazamos un video? Pero es que estamos ancianos Estamos ancianos Ya no somos los juveniles de antes Comprende aquello Bueno, te juro que tenía algo muy chistoso Que iba a cambiar el rumbo del programa Íbamos a salir de la feca Para ir al exercior Amigo Pero no Amigo Se tiene mucha fe usted Amigo, saludemos a nuestros auspiciadores Este programa está en una porilla radial Bueno Algo tenemos que hacer A la vuelta vamos Y nos pegamos Nada ¿Ah? Digo Vamos y nos pegamos No, de alcanzar a decirlo Tú eres compañero No, me eché el agua ¡Les tengo! ¡Oy! ¿Qué, amigo? Les tengo un notición Redoble de tambores Esta Navidad El regalo perfecto Es solo uno Gift card de Sencosud Sí, porque al regalar gift card Estarás regalando miles de opciones Para usar en Jumbo París Easy Santa Isabel Y Johnson Excelente Gift card Sencosud Es regalar Es elegir Es Navidad Excelente, te quiero, Paulman ¿Cuánto pagaría por una irresistible cheeseburger? Mucha plata Con King Ahorro de Burger King Paga solo 750 pesos ¿Pero cómo se te ocurre? ¡Sí! ¡Solo 750 pesos! ¿De con la cabeza? Disfruta de una cheeseburger Nugget Sandeys de chocolate Papas o bebidas pequeñas Solamente por 750 pesos Elige el que más te guste Así de conveniente Es King Ahorro de Burger King A tu manera Ok, para todos los guachos Longhi ¿Longhi? Longhi, por lo que yo sé Era el participante de un reality show Yo escuchaba Longhi El primero Bueno, para todos los guachos Y todas las guachas Y todos los longhi Que nos están escuchando A una pausa comercial En el Pongámonos Serios Y volvemos Vamos, pégate la tuya En la mañana Chiquillo y chiquillo Oye Vamos a cambiar el rumbo del programa O vamos a seguir en esta... Es que yo tengo muchas palabras Entonces vamos con palabras juveniles ¿Ah? Grosso Pongámonos Serios Estamos de vuelta en Pongámonos Serios de la 40 ¿Qué pasó? Puedo preguntar lo que te voy a preguntar al aire ¿Por qué no? Porque él no te va a preguntar al aire Para que todos sepan que tiene hemorroides Bueno, déjala tranquila ¿Tienes hemorroides, Peña? Estamos de vuelta en Pongámonos Serios Hablando del lenguaje juvenil Mira, espérate que en el manual de radio Dice Cuando el programa se pone fome Hablar de hemorroides siempre resulta Y no funcionó O sea que estamos realmente cayendo en un abismo ¿En qué página está ahí tú? ¿Ah? ¿Qué página tenía ahí? Página 2 A ver ¿Página 2? No, acá dice Cuando el programa se pone fome Tratar de salvarlo de cualquier forma Y en último caso Usar la hemorroides Fingí una risa Para que la gente crea Fingí una risa Para que la gente crea Que lo estamos pasando bien Pero no Me asustaste Con esa risa Oye, ¿a dónde sacaste esa risa? Oye, en el... Ah, Jim Carrey ¿En el cómo se llama? En la jerga juvenil de Chile Arr Se expone una tabla Que recoge palabras Y expresiones propias De la jerga juvenil Por ejemplo Voy a hacer un Jim Carrey Le voy a hacer una pregunta Ya no me están pescando ¿Qué significa AFK? AFK AFK ¿Es de FK? AFK 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 Arnaldo Fitzgerald Kennedy ¿Cómo? Arnaldo Fitzgerald Kennedy ¿Qué es eso? AFK Era una broma AFK ¿Qué significa? El humor El humor en telequia De Peña Salinas El humor diferente El humor laberíntico De Peña Salinas Era una asociación de palabras AFK JFK John Fitzgerald Kennedy AFK Arnaldo Fitzgerald Kennedy No La voy a Fome ¿Lo puedo usar en viña? Ya No Ya Ya Pero al último Cuando te despidas En el bici Cuando ya te Ya Te falten brazos Para tener más gaviota Ahí Si es que me va bien Voy a terminar con ese chiste Lo prometo Bueno AFK Significa Buenas noches Muchas gracias Ya AFK AFK Significa Que Ya Oye Mira el bullying que me hizo Porque más encima del contexto puede ser chistoso AFK viene del inglés Away from keyboard Que es Lejos del teclado Y en la jeca juvenil Se dice Atontado o distraído Ah AFK Pero espérate Y en Chile los jóvenes dicen Hoy está terrible AFK Si No Yo creo que un taxista puede ocupar esos términos Porque Hablan con Yo creo que la palabra más juvenil Pero si ¿Cómo vamos a saber nosotros si no somos juveniles? Entonces confíen en lo que yo les estoy diciendo Te das cuenta que este programa se puso fome Porque estamos hablando Ponte los audífonos Te das cuenta que este programa Se puso fome Porque estamos hablando Pero mira escúchame No, no, silencio absoluto Ahora tenemos la buena ¿Ya? A ver ¿Qué hay a ese? Nos están pagando aquí por hacer un buen trabajo ¿Y tú desde cuándo que estás haciendo un buen trabajo? Bueno Desde marzo Por algo somos los número uno Del horario Ya, dale En la comuna Esto ya me parece Radio Comuna Ya bueno Ya bueno La risa que es bueno Saludos a Recoleta y a Añoñoa Radio Comuna Oye Yo les estoy dando La comuna que sale cerca Yo estoy dando datos reales Porque no me los chequeteen Le recordamos A toda la cuadra Que ya está listo El cujen Que la señorita Que la señora Juanita preparó En el pasaje nueve del volcán Lo pueden pasar a retirar Doscientos pesos el trozo Todos los que están enfermos Que pasen a la posta mañana El doctor ya llegó La carnicería Don Gualo Avisa que las longanizas Vencen la próxima semana Así que hay una oferta Longaniza de Don Gualo Tenemos un llamado Tenemos un llamado Hola Si habla la señora Duige Hola Tío ubicará a mi marido No lo veo de ayer Él tiene Alzheimer Salió No lo podemos encontrar Pero vecina Está en la cancha ¿Cuándo es ¿Cuándo es No? Es que sabe lo que pasa Que acá Acá al lado de la radio Hay una señora Que me preguntó Miel y huevos Miel y huevos ¿Para dónde va esto? ¿Para ningún lado? Mil huevos Por el programa mismo Ah Este es el programa exagerado Exacto Sí Perfecto En las poblaciones Venden Y en las comunas Venden huevos y miel No voy La pregunta por ejemplo La expresión grado dos O grado tres Que puso el rumpito ¿Había juvenil o todavía no? Ya no No Yo nunca he escuchado Ahora se dice Se dice Voy al baño a ser del uno O del dos No pero el grado uno y dos Son cuando estás Casi en el aclamatorio Estamos hablando de sexualidad Amigo Sí Acá cae el pichín Pero interviene en las mismas partes Oye Amigo Oh este que Toyo Todavía tollo Es una palabra juvenil Sí ¿Qué es tollo? El tollo Es un pez Que tiene su hocico Digamos bastante grande Pero juvenilmente Juvenilmente Es cuando está inventando historias El tollero o el chistosito El que se hace gracioso No cuando inventa historias Perfecto Es el tollero Pero tiene que ser historias chistosas Historias de las que hoy el programa carece Es que no estaba hablando de Tony Sepa Moya Sepa Moya Sepa Moya Sepa Moya Sepa Moya Lo debe haber usado Mateo Tony Zambrano Con sus amigos Así Es que en internet hay una página que dice Pablo Neruda Sepa Moya En uno de sus reclamos Embarrada Embarrada No, ya eso es de la época tuya Pero es que yo estoy en una página que dice Jerga juvenil Jerga juvenil del año 70 En esa página estás Por ejemplo Lolei ¿Ah? Cuando llegan a la disco Lola Lola Chorizo, por ejemplo ¿Qué significa chorizo? Chorizo Bueno, chorizo todavía se usa El chorizo Chorizo zampón El tipo Chorizo zampón No hay nada bueno No hay de cartón y bonito El chorizo El chorizo Es el tipo desafiante Claro El que no le importa nada No le importa la vida Perfecto Mira ¿Ves? O sea, se mantiene Pero amigo Estamos diciendo palabras antiguas Yo creo Por ejemplo Ah, verdad Me equivoqué Página Esta jerga juvenil En los 90 ¿Viste? No Creo que es circunvirúmbico A todo Circunvirúmbico Se le dice al tipo Que se cura muy rápido Que toma No sé Con un vaso Con una piscola Y hasta borracha Ya está circunvirúmbico Él es el circunvirúmbico Entonces los jóvenes ¿Él cómo es? ¿Ah? Circunvirúmbico Circunvirúmbico Entonces los jóvenes Cuando están en un carrete Dicen Ah, mira Llegó el circunvirúmbico Porque llegó el que toma Claro El que toma más Claro O sea, el que toma menos Pero se cura inmediatamente Exactamente Ese es el circunvirúmbico Claro, porque Yo el otro día en un carrete Escuché Ah, mira Está ahí circunvirúmbico ya Y el tipo no había tomado Y no comprendiste Y no comprendiste Mira, yo lo entiendo Mira, yo lo entiendo Porque tengo un hermano Que es más joven que yo Ya se surquí un bombalación ¿Ah? Algo así Como que ya se curó ¿Ya? Ya circunvalación Se circunvalación El circunvalación El circunvalación Es un término que se está utilizando En los últimos cuatro o cinco meses Se popularizó, digamos En la Universidad de Urfibaña Buena Mira, igual algo cacho Mira, viste No uso las palabras Pero Es el más joven de nosotros Es que Edo tiene un hermano Que es joven Que va a carretes Que tiene futuro Constantemente Que tiene futuro Y él me dice Ayer llegué terrible Circunvalación A mi casa Circunvalación Que vaca Tengo unas ganas De circunvalación Tengo unas ganas De circunvalación Tengo unas ganas Pero eso tiene que ver Con los que toman poco Toman poco Y se curan rápido Claro Yo creo que tú ¿Estás botezando, Oscar? Bueno, y si no, ¿qué? Bueno, ¿y tú crees Que los auditores Pueden estar en un frenesí? Están en las mismas que Oscar Necesito aire para mi cerebro Ya, vamos a tomar aire Pongámonos Pongámonos serios Seguimos en Pongámonos serios De 40 principales En este abismo En este abismo existencial Eh... ¿Qué nos pasa? Yo tengo palabras Ya, a ver Chanda ¿Chanda? ¿Qué es chanda? Feo No, no O malo ¿Qué chanda ese? ¿Qué chanda ir a ese lugar? Que es como chanda Ya ¿Qué es como... ¿Qué chanda? ¿Eh? La canción de Rosalba Bueno Rosalba, la muñeca Sí, pues Eh... Seba Oh Que se achore ¿Te acordáis la niña que trajo los...? Oye, ¿verdad? Cuando la chica del Burger King dijo... Saluda al jefe que se achore Que se achore ¿Verdad que se achore es que se arraje? Que se achore Claro, ¿viste? Excelente ¿Quién más? Eh... Seba Una palabra Seba Seba Su significado es grotesco Oye, el loco Seba ¿El loco Seba? Sí Es que son palabras juveniles de Colombia, están Ah, pero estamos hablando de acá, po ¿Cómo va a ser de Colombia, amigo? ¿Pero y qué tiene? Ah, pero... Este joven, ¿qué arepa que es? No, po ¿Qué Seba? Mamera Mamera Persona canzona Algo que causa tebio Oye, mamero Mamera Aburrido Aburrido Oye, pero ¿han visto esa serie? ¿Visto a ti mamero? ¿Cuál serie? ¿Cumbia Ninja? No sé qué son Muy malas Una serie juvenil De... ¿Ya? Que son unos... Una cumbia ninja Claro, son unos ordinarios que viven en... Unos ordinarios Casi en favela Y... Es una serie juvenil Y bailan cumbia Oye, lo vas a hablar raja en el programa Camello, camello La palabra camello ¿Qué camello? Significa trabajo Ejemplo Después de tres meses por fin conseguí... Un camello Camello ¿Qué fome, weón, Colombia? Hidromedario es cuando estáis trabajando part-time Oye, y ojo Con la fuerte inmigración colombiana Esas palabras probablemente... En antofagasta Se estén ocupando Se estén utilizando en antofagasta ¿Verdad? Cachumbo Colombia ¿Ah? Cachumbo ¿Qué es un cachumbo? Cachumbo es una persona que tiene el pelo rizo Entonces se le dice Peines ese cachumbo Ya, pero igual... Oye, ¿entretenido? ¿No le parece entretenido? ¿Para mí? No ¿Para ti? Oye, yo lo he pasado una raja hoy día La verdad que todo lo que ha dicho Feña Me ha causado una risa Pero impamable Mamero Ya no le voy a decir Luca Peso colombiano 10.000 pesos Luca Turilli Luca Turilli El gran guitarrista Peso colombiano Oye Luca Turilli Para hacer el rizo Y tenemos Tenemos teléfono Tenemos llamados Tenemos teléfono Tenemos teléfono De este hoyo Afortunadamente jefe Tenemos teléfono Ah, porque el internet Después dice ¿Por qué está tan fome el programa? Porque no tenemos interacción con la gente ¿Por qué? Porque no hay internet Entonces Basta ¿Aló? 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 ¿Tucutú? ¿Tucutú? Qué bonito el tucutú ¿Tucutú? Qué amorosa Qué amorosa ¿Con quién hablamos? ¿Cómo lo has pasado con el programa? Oh, súper bien Tú estás escuchando una palabra Igual, no sé Si te entras la palabra que he dicho Feña Son muy extrañas Son colombianas Son colombianas ¿Quién se usan acá? No entiendo qué tienes Si todos Pueden ocuparla igual Y además en Antofagasta Deben estar todos hablando así Ah, bueno, eso sí Nos vemos mucho Antofagasta ¿Con quién hablamos? Con Natalia 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 ¿Qué? Es la primera vez que lo llamamos ¿Primera vez? ¿En serio? Natalia ¿Cuánto? Natalia ¿Cuánto? No Natalia Ducú No nota que escucha el programa Está bien Uno, dos, tres Felicidades 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 Porque ¿Por qué llamó? ¿Por qué llamó? Ah, ¿sabes qué? Como pueden notar No estamos on fire nosotros Sí A total le falta A velocidad de interrera Ustedes también A ustedes un poquito Sí Pero ¿sabes qué? Oh, oh, oh A ver una Felicidades 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 Porque llamó Toma eso Ja Ahí estuvimos Toma Ya ¿Está cuándo? Natalia ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo están ustedes? Estaba feliz escuchándolos ¿De dónde estás llamando? No sabemos Natalia, no sabemos ¿Qué nos pasa hoy? Natalia ¿Qué nos pasa hoy? Quizás están cansados Puede ser Quizás si de repente Pueden tener su fía usted El público no perdona De hecho Menos mal que no hay Twitter Porque Estoy esperando la lluvia La lluvia De Twitch Así Oye Yo tengo Yo tengo internet en mi teléfono Veámoslo No No, no lo veamos No, ni siquiera Oye, pero ¿sabes qué? Natalia dice que Nosotros también Tenemos derecho A tener nuestros días Tengo derecho A ser feliz Y yo hoy me siento Gorda y fea Tengo derecho A ser feliz Sí Estas estrías Que No sé cómo sacarlas ¿Por qué te vas con las estrías? Vos tenés un trauma con eso Cállate, imamable ¿Nunca me has visto la espalda? No Tengo tres Oh, qué huevas ordinaria Ah, quiero ojo Parezco un tigre pobre Tigre circo De pueblo Ya Amigo, usted tiene trigo No Amiga Natalia ¿Usted cuántos años tiene? ¿Yo? Sí Treinta y uno Cosita Ya, entonces tampoco es tan juvenil Pero tienes palabras, por ejemplo Que te llame la atención ¿Qué opinas de la juventud? Sí De hecho, bueno Tengo amigos que son más chicos De repente como que Espera, espera un poquito Espera Natalia Natalia Espérate un poco Porque como que se va el sonido Te alejas del celular ¿En serio? Sí Habla más cerca Más cerca Me voy a correr un poquito Ya Correse nomás Correte nomás Ya Ya Pero por qué Hasta ahí estaba bien Hasta ahí La de generar La de generar La de generar Oye No, no, tú no Ya Natalia Entonces Tienes amigos más chicos Y te llaman la atención Algunas palabras de ellos Sí, antes no las entendí Ahora las entiendo un poco más ¿Cómo cuáles? Cuando me dicen de pana De pana De pana De pana Más de lo que me chaquetearon Pero también es una palabra Como que viene Como de Colombia No sé Claro Es una palabra que viene De Puerto Rico Luego Luego traspasó De Puerto Rico La frontera ¿No es de una carnicería de pana? No, mira Viene de la panita La panita Que es esta carne De mierda Rija Es rica La panita Es rica Nunca te has hecho un sándwich de panita Oye, pero ¿Ah? Un sándwich de panita No No me gusta la panita La panita de pollo La panita de pollo Con mayonesa Es rica Le panita Le panita Ah Le panita de pollo Postenir seco Oye, Nati ¿No puedes esperar un poco Que nos tenemos que ir a comerciales? ¿Te podemos llamar al tiro, no? Sí Porque así como va el programa No creo que nadie más quiera llamar Es que ella conoce N, viste De pana, dijo Bacán Amigos, nos están despegazando en Twitter Cabros, esta es la verdad Yo voy a leer algo, ¿eh? No, no leí nada El regalo perfecto Solo uno A una gift card de Senko Sud Sí, porque al regalar gift card Estás regalando miles de opciones Para usar en Jumbo, París Y si San Isabel y Johnson's Gift card Senko Sud Es regalar, es elegir Es Navidad Ah, Navidad Le recordamos el teléfono Al 22381-2050 Imagínense un lugar en tu ciudad Donde crear es sinónimo de innovar Por eso van a formar parte De la Universidad Técnica Federico Santa María Líder en Ingeniería Ciencia y Tecnología Admisión 2016 Infórmate más en USM.cl Creo que la palabra ingeniería Te sale mucho mejor a ti que a mí Ingeniería Ingeniería ¿Y qué decís tú? Ingeniería Dilo pues Ingeniería Se nota forzado Se nota un esfuerzo Ingeniería Para poder decirlo bien A ti te sale bien Gracias Gracias Mira, escucha Edo Da lo mismo si ya estudiaste O te titulaste El 2016 Puedes vivir una segunda temporada Y lograr la perfección En la Escuela de Comercio De la Cámara de Comercio de Santiago Te convalida los estudios Para que esa carrera que te dejó bien Continúe y te deje mejor Infórmate en Escueladecomercio.cl Ya Hacemos una pausa En el Pongámonos Serios Volvemos con más Con este último bloque Lleno de energía A la cuarenta ¡Oye! Pongámonos Serios Estamos de vuelta en el Pongámonos Pero no seas egoísta Dale a tu amigo ¿No es que te lleva viña? De verdad Con mi auto Deja de pegarte en la cara Idiota Oye, ahora como que Recuperé el ánimo Muy bien De verdad Eso, ahora que nos queda Se me pasó Eh, Nati, ¿estoy ahí? Se me avisa Se me fue Estábamos con la Nati No le pude acompañar Se me fue A su cita Con la fiesta ¡Qué bien lo estamos pasando! Oye, Natalia Lamento que hayas llamado Nati Yo soy así Ya, otras palabras ¿Tienes más palabras o no? De pana dijiste De pana De pana De panita La carne ¿Y eso te Se aplica cuando Esta fiesta está de pana? Está buena Esa es una palabra, por ejemplo Adoptada de otro país Que está de choro Igual que parceros ¿Igual que parceros? ¿Cómo? No, parceros Ah, parceros Parceros Es como amigos Parceros, claro Es como un término Muy callejero En Colombia Y ¡Compadre! Que no es lo mismo Que compadre Y ¡Oye! Y yo lo Claro ¿Qué otro tema? Aunque yo Yo sé que parceros Se decían La gente en Noruega ¿Ah, sí? ¿En el norte O en el sur de O en Oslo? En el norte de Noruega ¿Dónde hace más calor? Ah, ¿sí ya? En Colombia, por ejemplo A una fiesta Se le dice Guachafita 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 ¿Vamos a una guachafita? Guachafita, sí Yo le decía guachafita La nica O la pelela Que es donde yo sé La nica La nica La nica La nica En Colombia dicen bacano ¿Ah? No bacano Bacano Dicen bacano Dicen bacano Dicen bacano El bacano El bacano también es sinónimo de Caca de murciélago Bacano Bacano Yo le decía nica La nica Pero el caca Se conoce como la cantora La cantora, bro Eso es la cantora Se le dice los criátricos Nadie es juvenil Dice la cantora Nadie, amigo Nadie Los jóvenes del año 70, sí Del año 30 O del año 30 Yo por ejemplo cuando Cuando estuve Con mucho cariño Cuando sufrí de gastroenteritis Ya Yo solicitaba la nica A mi madre Madre La nica La nica La nica Ya no Ya no Me traía la nica Te demoraste Y cuando uno estaba enojado Yo traía la base nica Oye, no La base nica La chata es lo más incómodo Para hacer La pelela me suena raro Suena a pelele Yo cuando estaba Hospitalizado Y llegaba la chata Oye Qué incómodo Qué incómodo La incomodidad Absoluta ¿Era una enfermera la chata? No, no, no La chata Ya toma, weón Mea No La chata La chata La chata Es para los dos Es para los dos Natalia, ¿estás ahí? ¿Ah? Sí, está ahí Está aburriste No te pescamos porque No te pescamos porque justo tuvimos un momento de lucidez Donde estuvimos coherentes y medianamente chistosos Hay que aprovecharlo en este momento Sí, pero ya pasó Ya pasó ¿Alguna palabra que no entiendas? No pudimos mantenerlo La que al principio me costó fue cuando me decían playa Oh, sí, playa ¿Qué playa? ¿Qué es tal playa? Pero es fácil de lucir Relajado Es fácil de lucir eso Sí ¿O con la arena en el...? Oye ¿Qué dices? Yo me sé que era incómodo Pero también la playa era incómoda Claro Estás con el irritado porque te entró arena Puede ser sinónimo de arenoso Estamos playa Estoy terrible playa O sea, estoy con Hemorroide Irritación en el rec de aquellos Tengo restos fósiles en la rugosidad de Sanales Tengo parte del mar Estamos playa Acá En la zona No, pero igual es fácil de lucir en el término Oye, no basura Estamos playa Estoy playa Unos pañales con caca ¿Basura? Un caca de sandía Estamos playa Mi hermano, por ejemplo Cuando dice que va a dormir una siesta Dice voy a echar un zorrito ¿Un zorrito? Sí Ah, verdad Creo que en el sur se usa mucho eso El zorrito Sobre todo en zonas como Concepción Calama Calama Oye, pero el zorrito que significa Que el zorro siempre fue Flojo El zorro duerme mucho El zorro duerme en promedio 27, 28 horas diarias Es mentira ¿Sabes qué? Hasta Te iba creyendo Te estáis comprando todo Sí, hasta cuando digo las horas Oye, Nati, muchas gracias por llamar Ya, chiquillo, un besito Gracias por tu aporte nulo ¿Cómo que no? Dijo tres palabras Oye, ¿qué te pasa con la... ¿Qué pasó, Nati? Qué poco agradecido el Edu No, qué idea Es que hoy día hemos tenido un mal día No hemos sido Qué miedo Sí, caché Pero dijo tres palabras Dijo de pana Dijo de pana Dijo de pana, parcero Y playa Verdad ¿Y tenés otra? ¿Tenés otra? Oye, ¿y estáis playa ahora o no? No Estoy estresada Tengo una entrevista de trabajo Ah ¿Y otra palabra no tenés nueva? ¿Así como juvenil? No O sea, traté de acordarme de más Pero no... Del playa me gustó Está bueno Estamos playa Traté de acordarme de más palabras juveniles Pero tengo Alzheimer Nati Eso es una palabra Que no funcionó Nos vemos Un besito, chiquillo Besos, chau, chau Besos bien Chau Hubiese funcionado si es que... Oye, ¿sabes qué? Yo tengo una prima Que dice Estoy... Que dé poto Después de un... De un carrete así muy... Largo Yo también lo he escuchado Edionda Y que dé poto Claro, puede ser que quede edionda O que quede... Con pelos Eh... Abierto No Espera Pero a mí... La ociosidad La ociosidad ¿Puedes borrar eso? ¿Ah? Por favor Por favor Con el codo Borra con el codo Por favor que me... Por favor Por favor Ya, ya ¿Sabes? ¿Pero por qué te atribuyen la... Oye, mira Con ese último chiste ya coroné el mal día No me tires de esto He tenido comentarios desafortunados No he sido chistoso Estoy durmiendo Estoy prácticamente dormido ¿Qué pasa? Vas en baja Voy a la baja Vas en baja Así como vas Capaz que... Meruane Cállate, cállate No hables mal de Meruane La gente se aprovecha de Meruane Quiero decir algo ¿Por qué chú? Quiero decir algo Los chuchu La gente se... Escúchame Escúchame mierda Chú Mira Estoy tirando los malos augurios del Oscar por otro lado, amigo Esto ya es una energía Toda la gente habla más de Meruane Ya, dilo, dilo Ya No quiero hablar ¿Por qué? No quería hablar ¿Por qué no quería hablar? ¿Por qué? Tengo la boca con avellanas Chú Oye, pero... Chú Para de estar comiendo avellanas Todo el día ¿Te hace mal? No, amigo Porque yo tengo problemas estomacales Ya ahí, me sale así como... ¡Chú! Pongámonos serios Pongámonos serios Ya Yo... Estamos... ¿Qué? Mira Te quiero decir a mi jefe que me descuenta el día simplemente ¿Ok? Pablo Descuéntame el día Y que lo dividan los dos Doner Oscar y yo Sí Ah, claro Hicieron mucho ustedes seguramente Chanda Pero por lo menos lo pusimos más honda En México Chanda ¿Qué dijiste? A ver, ¿tú crees que no le puse honda al programa? ¿No le pusiste honda? No le pusiste honda Estamos hablando de forma juvenil, papá Claro Mira, el tema lo traje yo, por si acaso, ¿verdad? Estaba dentro de la pausa Íbamos a hablar algo más No hables con la boca llena No, no, no tengo No tengo la boca llena No tengo la boca llena Íbamos a hablar algo más interesante Y ahora Que es Los discapacitados Que son secretarias Porque es el día de la secretaria Que le mando un saludo a una A mi tía Que es secretaria Y El discapacitado que soy yo ¿Verdad? Porque es el día del médico Del discapacitado Y de la secretaria Claro ¿Verdad? ¿Existirá por ahí alguna secretaria discapacitada Que trabaje pero un médico? ¿O que haya sido ¿Viste? O una ¿O una médico que haya sido secretaria? No, ya no ¿Y que haya discapacitada? No Es bella Rabón 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 Con B Rabón Persona de mal genio Antipática Eres un rabón Pero esto es de México Espérate ¿Me dijiste Don Ramón? ¿De mal genio? Rabón De mal genio Yo te lo acepto Pero antipático Antipático Yo ¿No eres antipático? No te conoce ¿Ah? No te conoce Guayabo Resaca Guayabo Vaya a seguir con la Oye Oye Basta amigo Basta Basta Lamentablemente el tema No pegó Es que yo Pero me van a poner achantado Que es triste Pensativo Cabizbajo Ejemplo Está achantado porque terminó con la novia Sí, sí Dale, a ver Ilústranos más Te voy a cascar Ah, pero Eso lo ocupaban Por lo menos la edad de mi papá Ocupaban aquello Pórtate mal Porque te voy a cascar Cuchuflí Ya, pero cuchuflí Ah, pero cuchuflí Pero cuchuflí acá se conoce un alimento Pero en México Es nombrar de alguna manera Una cosa cuando se desconoce su nombre Es como el coso La cosita del coso Este coso O esta weá La cuestión La cuestión Claro, la cuestión ¿Cómo se llama este cuchuflí? ¿Viste? ¿Cómo se llama este cuchuflí? Mira qué tonto Los colombianos No, mexicano No, mexicano No, mexicano No, no lo que hay atención Mira Valdemar es un jincho ¿Qué? Jincho ¿Qué es un jincho? Se dice a aquella persona Que por su alto estado de embriaguez No puede ni mantenerse en pie por sí misma Pero como anillo al dedo En el Se puede utilizar Por ejemplo Uy Imagínate que ayer mi suegra estaba más jincha Que estaba cosida Por ejemplo Como tagua Como tagua Eso es Como tagua Y tagua viene de Colombia Soplanuca Sujeto activo en una relación homosexual masculina El soplanuca Soplanuca es el activo Acá se dice activo ¿Viste? ¿Qué más? Pero amigo, ya Motoso Amigo Abandone el barco Abandone el barco Ya estamos listos De repente es bueno tener también una retirada digna ¿Ya? Yo estoy en sube Abandonemos el barco Ya bueno, ¿de qué quieren hablar? No, no, no De los discapacitados Elijan los últimos minutos ¿Qué? No vamos a hablar de discapacitados Basta hablar discapacitados Todo el año soportándote ¿Pero hasta cuándo? No La inclusión, ¿dónde está? Durante todo el año No, pero para mí ¿Qué crees que te contrató esa radio? Para gastarse de la inclusión Pero para mí nomás Y los demás Y los Dos millones de discapacitados Que existen en Chile Bueno, tuvieron un fin de 27 horas ¿Quieres ser como la voz de los discapacitados? No ¿Quieres ser el Porque no van a pagar Ah ¿Qué? ¿Está bien amigo? ¿No van a pagar? Ya pues yo estaba leyendo súper entretenido No, ya Yo quiero decir algo En el día de la discapacidad De verdad Aunque haya pasado la teletón y todo eso Feliz día Lo dije Pero estoy orgulloso de trabajar con una persona Que le ha ganado la vida A pesar de su discapacidad Feña De verdad que me siento feliz de estar contigo Ya gracias Yo me sé que no lo voy a Nunca me lo voy a reconocer Grande feña Grande feña Todos somos feños Cerebro Todos piensan que yo soy un caído Todos piensan que soy un caído del zarzo Pero no lo soy ¿Y qué es un caído del zarzo? Persona que no piensa rápidamente Caído del catre puede ser Pero estoy en México Ah Cabrón Nuevamente silencio incómodo El silencio incómodo Porque no me están pescando, viste Y entonces yo les pregunté ¿De qué quieren hablar en estos minutos Que nos quedan de programa? Pero amigos no nos queda nada Nos quedan tres minutos Hay que solamente saludar a la gente Pedirle disculpas hoy Porque el día no nos acompañó Estamos con la regla Esto fue una vaina Esto fue una vaina Y esto fue una vaina Claro Oye Lo peor de todo Lo peor de todo es que yo vine con toda la energía Te lo juro que venía muy animado Pero Esa botella no sube a mi auto Te digo al día Ya Pero Algo salió mal No es la química entre nosotros Porque hemos ordenado nuestros problemas Claro Y ordenamos el programa Algo sucedió Algo sucedió Es un mal de ojo Creo yo No Hay que saber lo que pasa Que el El profesional que trabaja ahí al lado No quiso venir Es que este es nuestro camello Va a seguir el miedo Para con tus palabras Colombianas, mexicanas, guaraníes Para, Dafiti Podríamos Mira Si hubiésemos estado más preparados Hubiésemos podido Bandear esta situación ¿Bandear? Sí Que significa sortear una situación compleja ¿Ya? No, o sea es que Esta cuestión Se nos fue de las manos Se nos fue de las manos Yo simplemente espero que mañana sea un nuevo día Un nuevo día No solo que sea un nuevo día Sino que sea Que sea un gran día Ojalá que nuestro jefe Nos llegue con una cantaleta Ojalá que nadie escuche este programa ¿Qué es una cantaleta? Una cantaleta Es un regaño moralista Una repetición molesta No, yo creo que no Yo creo que nos va a llegar Nos va a llegar Yo creo que también nos va a llegar Oye Nuestra única pega Es ser los bufones De 18 a 20 horas Y no lo logramos Bueno ¿Qué pasó amigo? Se pegó un eructo y me lo sopló Eso hizo Te comiste el plato del Oscar Comí ceviche Qué chicharrón Labor dispendiosa Ya nos vemos Amigo, tome Despíase de los auditores Se los vamos a nuestros auditores Estaba rico Hoy día voy a ir a comer Y en la noche haré conejo Hace el conejo Ya vos Despidamos a nuestros auditores Auspiciadores Ya pues Si crees en un país Sí Si crees en un país Es que a través de las grandes ideas Y la tecnología Se proyecta el futuro Ven a formar parte De la Universidad Técnica Federico Santa María Líder en Ingeniería Ciencia y Tecnología Admisión 2016 Infórmate más En USM.cl Si quieres ahorrar y disfrutar Aprovecha King Ahorro de Burger King Elige a solo 750 pesos Una cheeseburger Nuggets Papas pequeñas Un sundae de chocolate O una bebida pequeña Full sabor A solo 750 pesos cada uno Aprovecha y disfruta King Ahorro de Burger King A tu manera Registra E identifica a tu perro Con un microchip Es gratis Y no le dolerá Esto sirve para encontrar Al dueño de un perro extraviado Mantiene un sistema De registro canino Y permite identificar A un perro robado O extraviado Infórmate En Cuidado con el perro Punto CL Gobierno Regional Metropolitano De Santiago Y Consejo Regional Metropolitano De Santiago Que chingada wey No me vuelvas a hacer La campaña 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 Cuidado con el perro Gobierno Regional Metropolitano Nuevo King Ahorro De Burger King Escuela de Comercio De la Cámara De Comercio De Santiago Y Universidad Técnica Federico Santa María Líder en Ingeniería Ciencia Y Tecnología Presentaron Pongámonos serios En la vida No todo puede ser Un chiste Una broma pesada Una risotada macabra La salida de la boca De un payaso terrorífico Por lo mismo Queremos extenderles Una invitación Todas las tardes Pongámonos serios Aunque sea Por dos horas Y para eso Nada ni nadie Como el gran Edo Caroe Peña Salinas Y el multifuncional Oscarito Los embajadores De las buenas costumbres De cuarenta principales La cuarenta Ciento uno punto siete La radio de los éxitos ¡Gracias! ... 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